El acuerdo que vamos a firmar diseña, como ustedes saben, una senda plurianual de subida del salario mínimo. Nuestro objetivo es que llegue en 2020, como se ha recordado esta mañana aquí, a los 850 euros al mes, casi 12.000 euros al año en 14 pagas. Esta subida quiere contribuir a que los efectos positivos de la recuperación económica lleguen a todos. Es un acuerdo razonable y es un acuerdo sostenible. El acuerdo que hoy firmamos mantendrá la subida anual del salario mínimo interprofesional siempre que nuestro crecimiento económico sea de al menos el 2,5 y la creación de empleo de 450.000 puestos de trabajo al año. Son límites muy prudentes porque quedan por debajo de lo que estamos logrando. Según nuestras estimaciones, 530.000 personas podrán beneficiarse de este aumento del 4% que planteamos para 2018. El de hoy es un pacto que nos demanda la sociedad española, un acuerdo de país que avanza en la igualdad en el empleo con condiciones laborales justas. Es un acuerdo que requiere el consenso de todos, también de otras fuerzas políticas que, confío, sabrán que van a estar a la altura.